...espiritual, gris olivera, internacional, es el ministerio que tiene autoridad. Dios lo ha llamado para derribar a todo principado y huestes de maldad. Dios lo ha llamado para derribar a todo principado y a toda potestad. Cristo libera. Vamos, mi hermano. Cristo libera. Cristo, que damos Jesús. Cristo libera. Gracias a tu hermana, mi Dios. Gracias a Jesús, Cristo, mi rey. Cristo libera. Jesús, Cristo, mi rey. Que se cueste, mi hermano, acá. Cristo libera. Internacional. Wow. Es un ministerio. De guerra espiritual. Cristo libera. Los que no saben, la historia de esta hermana, nuestra hermana, miren la historia de esta hermana. Esta hermana, Martinita, hija de Dios, por supuesto, ella es guerrera del ministerio. Ella nació sin ojos, ciega, completamente ciega, o sea, no tiene nada, los ojos huecos, los ojos, o sea, nació ciega. Pero miren lo que es Dios con esta hermana. Esta hermana entró a estudiar guerra espiritual con nosotros. Y ella, para estudiar desde el primer nivel, del nivel básico al primer nivel, ella, Dios, reveló este ministerio. Y sacó enseguida las canciones para el ministerio. Cristo libera, miren lo que es Dios, y terminó el curso rápido y hace liberaciones. ¿Cómo lo hace? Mi hermano, para Dios, para Dios, es que para Dios no es imposible. El Señor lo hace para esta mujer. Tremenda carrera. Y ha sacado como seis, siete, ocho canciones para el ministerio. Cristo libera. Así que escuchen, Tremana. Este Dios, Dios, es nuestro, es un Dios poderoso. Ah, Mariolis, ah, y ve, Yolenis, poderoso. No, 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 quiero. Gracias, mi rey, gracias. Es el ministerio que tiene autoridad. Dios lo ha llamado para derribar a todo principado y huestes de maldad. Dios lo ha llamado para derribar a todo principado y a toda potestad. Cristo libera. Cristo libera. Cristo libera. Cristo libera. Gracias, mi Jesús. Cristo libera. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Dios lo ha llamado para derribar a todo principado y huestes de maldad. Dios lo ha llamado para derribar a todo principado y a toda potestad. Cristo libera. Cristo libera. Es decir, huye, huye. Eh. Cristo libera. Tu le volumen a su radio. Cristo libera. Cristo libera. Cristo libera. Cristo libera. Eh. Guau, 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 guau. Súbale el volumen. Súbale el volumen. El enemigo huye. Gracias, Jesucristo, mi rey. Eh. Este es otro. Bastante. Uh. Oye. Ja, 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 ja. Uh, uh. Ah, hermano de María. Vamos, Tero. El Señor nos dio autoridad para destruir el poder del enemigo. El Señor nos mandó a formar a las filas del ejército de Dios. El Señor nos mandó a tomar la armadura y la artillería. Vamos, vamos, todo el ejército a liberar al pecador de la maldad. Guau, escuche, escuche la letra. A ver, escuche. El Señor nos dio autoridad para destruir el poder del enemigo. El Señor nos mandó a formar a las filas del ejército de Dios. El Señor nos mandó a tomar la armadura y la artillería. Vamos todos en su nombre a liberar al pecador de la maldad. Cristo libera, Cristo libera, Cristo libera. Es el ministerio que el Señor levantó. Cristo libera, Cristo libera, Cristo libera. Vamos a formar parte del gran batallón. Cristo libera, Cristo libera, Cristo libera. Es el ministerio que el Señor levantó. Cristo libera, Cristo libera, Cristo libera. Vamos a formar parte del gran batallón. Guau. La letra es tremenda. Ahí ve, tremenda letra. Este es exclusivo, exclusivo. El Señor nos dio autoridad para destruir el poder del enemigo. El Señor nos mandó a formar a las filas del ejército de Dios. El Señor nos mandó a tomar la armadura y la artillería. Vamos todos en su nombre a liberar al pecador de la maldad. Cristo libera, Cristo libera, Cristo libera. Es el ministerio que el Señor levantó. Cristo libera, Cristo libera, Cristo libera. Vamos a formar parte del gran batallón. Cristo libera, Cristo libera, Cristo libera. Es el ministerio que el Señor levantó. Agarralo. Cristo libera, Cristo libera, Cristo libera. Vamos a formar parte del gran batallón. Cristo libera, Cristo libera, Cristo libera. Es el ministerio que el Señor levantó. Cristo libera, Cristo libera, Cristo libera. Vamos a formar parte del gran batallón. ¡Aleluya! Tremendo, tremendo. Sentamos honrados por Cristo con esta hermana, Alba. Vamos, Mauricio. Cristo, Cristo libera. Es el ministerio de guerra espiritual. Cristo, Cristo libera. Dios lo ha llamado a los cautivos liberar. ¡Aleluya! Cristo, Cristo libera. ¡Aleluya! Es el ministerio de guerra espiritual. Cristo, Cristo libera. Dios lo ha llamado a los cautivos liberar. Dice la Biblia en Lucas 10, 19. ¡Wow! ¡E aquí! ¡Os doy potestad! De olla en stretch love ares습니다. Dice la Biblia en Lucas 10, 19. ¡Aleluya! Sobre todo, la fuerza del enemigo y de la lusty llala. Toda fuerza del enemigo Y nada dañará Vamos Gabriel Hermanos Vamos primero Adelante En el nombre poderoso de Jesucristo Coloque la En su casa En liberación Es el ministerio De guerra espiritual Que lo oiga el demonio Cristo Cristo libera Dios lo ha llamado A los cautivos liberar Cristo Cristo libera Es un ministerio De guerra espiritual Cristo Cristo libera Dios lo ha llamado A los cautivos liberar Dice la Biblia En Lucas 10 19 He aquí Os doy potestad De hollar serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza Fuerza del enemigo Y nada dañará Santo Dice la Biblia En Lucas 10 19 He aquí Os doy potestad De hollar serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza Del enemigo Y nada dañará Santo Y sobre toda fuerza Del enemigo Y nada dañará Aleluya Aleluya Mi hermano Estoy guardando De Jesucristo A la gloria A la gloria A la gloria de la hermana Ahí va otro El nuevo Ministerio Cristo libera Cristo libera Cristo libera Cristo libera Es el ministerio Que Dios ha llamado Hace mucho tiempo Escuchen La letra Escuchen Le dio poder Y autoridad Para derribar Al enemigo Adverso El director De ese ministerio Es el pastor Roger Muñoz Caballero Y donde quiera Que Dios le permite Va levantando Poderosos Guerreros Cristo libera Es el ministerio Que Dios ha llamado Hace mucho tiempo Le dio poder Y autoridad Para derribar Al enemigo Adverso El director De este ministerio Es el pastor Roger Muñoz Caballero Y donde quiera Que Dios le permite Va levantando Poderosos Guerreros Estoy contenta Con Cristo El Señor Porque yo soy Uno de los guerreros Jesucristo Jesucristo rompió Mis cadenas Lo hizo a través De este ministerio Varias veces Toqué muchas puertas En todos lados Y por donde quiera Escuche 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 Cristo libera Cristo libera Jesucristo me dio La respuesta A través del ministerio Cristo libera Cristo libera Cristo libera Cristo libera Jesucristo me dio La respuesta A través del ministerio Cristo libera 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 Es el ministerio Que Dios ha llamado Hace mucho tiempo Le dio poder Y autoridad Para derribar Al enemigo Adverso El director De este ministerio Es el pastor Roger Muñoz Caballero Y donde quiera Que Dios Le permite Van levantando Poderosos Guerreros Aleluya Estoy contenta Con Cristo El señor Porque yo soy Uno de los guerreros Al balazo Carlos América Usted es uno de ellos Jesucristo rompió Mis cadenas Lo hizo a través De este ministerio Wow Vamos Gabriel Morales Varias veces Toqué muchas puertas En todos lados Y por donde quiera Wow 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 Mas Jesucristo Me dio La respuesta A través del ministerio Cristo libera Cristo libera Cristo libera Cristo libera Jesucristo me dio La respuesta A través del ministerio Cristo libera Amén 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 Cristo libera 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 Internacional Wow Un aplauso a Dios por esta hermana Wow, tremendo Wow Son tan hermosas Alicia Son tan hermosas Wow, esta mujer Ahí está, otra, otra Este viernes de rumba Con Cristo libera Cristo libera Internacional Es un ministerio De guerra espiritual Dios lo ha llamado Para liberar A todo cautivo Que habita en la maldad Wow Cristo libera Internacional Es un ministerio De guerra espiritual Dios lo ha llamado Para liberar A todo cautivo Que habita en la maldad Dios le dio autoridad De atar y desatar Soltar Soltar las cargas De impiedad Dios le dio autoridad De atar y desatar Cristo libera Internacional Gracias Gracias Jesús Gracias Gracias Jesús Oh, lo honrado Con esta hermana Mi rey Gracias Ha revelado El cáncer Para hablarnos Nosotros Jesús Gracias Wow Cristo libera Cristo libera Internacional Es un ministerio De guerra espiritual Dios lo ha llamado Para liberar Para liberar Wow A todo cautivo Que habita en la maldad Dios le dio autoridad De atar y desatar Soltar las cargas De impiedad Dios le dio autoridad De atar y desatar Cristo libera Internacional Eso es Tremendo idea Tremendo guerrero Vamos 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 a enfrentar Al que es prisionero De guerra Gracias Gracias Dios le dio autoridad De atar y desatar Soltar las cargas De impiedad Dios le dio Autoridad De atar y desatar Cristo libera Internacional Va nuevamente Saludos a los guerreros Y guerreras Ministerio Internacional Cristo libera Va de nuevo ¡Eh! 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 Gracias Cristo libera Internacional ¡Eh! 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 y se ve la mala la gloria de Dios a esta hermana como le reveló a ella este ministerio y y lo que ella habla en esas canciones mi hermano nosotros mis hermanos tremendo lo que dice nos está describiendo nos describe a nosotros tremendo después la oración después la oración es que me regaló como 6 canciones ahora saludos y bendiciones al ministerio internacional Cristo libera 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 es que es una actitud hermosa esta hermana hermana alegre alegría mi hermano nos transmite alegría vamos a ver Cristo libera internacional es el ministerio de guerra espiritual Dios lo ha llamado para liberar a todo cautivo que habita en la maldad Cristo libera internacional es el ministerio de guerra espiritual Dios lo ha llamado Dios lo ha llamado para liberar vamos a malazos como en todo a todo cautivo mañones en la maldad por la tribu lengua y nación va experimentando lo grande que es Dios Jesucristo es libertador sana las heridas eres el gran doctor eres el gran doctor así es Dios lo ha llamado Dios lo ha llamado para liberar a todo cautivo que habita en la maldad Cristo libera internacional es el ministerio de guerra espiritual Dios lo ha llamado Dios lo ha llamado para liberar a todo cautivo que habita en la maldad toda tribu lengua y nación va experimentando lo grande que es Dios Jesucristo es el libertador sana las heridas eres el gran doctor Aleluya eres el médico por excelencia vamos vamos Cristo libera vamos Colombia Yolanda Colombia Giselle Florida Mateo capítulo 8 17 dice la palabra Él se llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores toda tribu lengua y nación va experimentando lo grande que es Dios Jesucristo el libertador sanan las heridas él es el gran doctor sanan las heridas él es el gran doctor sanan las heridas él es el gran doctor toda tribu lengua y nación va experimentando lo grande que es Dios Aleluya vamos grito libera ejército de Dios vámonos vámonos Aleluya